Hola chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo más, estamos aquí para analizar el equipo que va a llevar el Groupama France de G al Tour de Francia 2020. Antes de nada me gustaría decir que si os gusta este tipo de vídeos, que os suscribáis, que le deis like, que comentéis y que también compartáis con vuestros amigos y si no estáis suscritos que os suscribáis. Aparte de este spam, también avisaros que aparte de este vídeo va a haber analizando otros tres equipos más, así que básicamente el día antes de empezar el Tour de Francia, este 28 de agosto, va a haber cuatro vídeos contando con esta, así que bueno, espero que os guste y vamos a empezar a analizar el Groupama France de G. Y yo creo que vamos a empezar comentando un, digamos, un corredor que faltaría, que podría estar en este 8 principalmente, pero, o sea, por resultados y por estado de forma, pero que no va a estar porque yo creo que al equipo francés no le conviene. Y estoy hablando de más de Arnaud de Mar, que va con un tiro, por ejemplo, desde que volvió la pandemia, o sea, pospandemia, las carreras que ha habido en Burgos, lo hizo bastante bien, quedó dos veces segundo, luego en la Miran Torino ganó, luego también, por ejemplo, recuerdo que en la Miran San Remo, si no me acuerdo, también quedó ahí vigésimo cuarto, si no me equivoco, luego en Baloña ganó dos etapas, que lo destaco, pero también hizo algo más, también ganó la General, luego en el Nacional de Francia ganó, también en el Europeo quedó segundo por detrás de ya, como no, ni cholo, y luego también en una carrera que está habiendo ahora en el Tour de Ponte Chalentesa, gana ya la primera etapa, así que bueno, yo creo que es un corredor que podrían haber llevado, pero evidentemente a Groupama France de G. que no le beneficia, porque más que nada es un sprinter, aunque está en un estado brutal, yo diría que de los sprinters puros el que mejor está, pero no lo han querido llevar, porque querían asegurarse más la parte de la montaña, aunque como ya he dicho en varias ocasiones, yo creo que el equipo que va a llevar, los equipos que van a llevar la manija de la carrera, la alta montaña, evidentemente va a ser Jumbo Visma y Neos, pero la verdad es que como vamos a ver ahora con el Groupama France de G. o como ya vimos con el Varen, McLaren y Bora, pues tiene corredores para hacer bastante daño. Ahora, una vez que hemos hablado ya de Arnaud de Mar, que no está, pero yo creo que por estado de forma sí que podría estar, pero como al ser sprinter no lo han querido usar, vamos a empezar a hablar de los corredores. Primero vamos a empezar a hablar de Bonet y Lagdanus, que la verdad es que son de los ocho de los que menos destacan, y yo creo que son los que menos incidencia van a tener, evidentemente a estos dos les van a usar para tirar las primeras partes de la carrera, si tienen que hacer algo, pero bueno, vamos a hablar primero de Bonet. Este año es solo de momento a participar en el Tour de Limousine, y ya tiene 38 años, ya la verdad es que está siendo bastante mayor. Luego también vamos a hablar de Lagdanus, que si hemos hablado de que Bonet solo ha competido en Limousine, Lagdanus ha competido en Nouveau Cittània y Dauphiné, pero no es que haya tenido super resultados, aunque tampoco se lo esperaba, sinceramente. Ahora vamos a empezar a hablar de Stefan Kuhn, el corredor suizo, porque bueno, la distribución del equipo no lo he dicho, pero al ser un equipo francés, evidentemente tienen mayoría francesa, seis corredores y dos suizos. Vamos a empezar por el primer suizo, Stefan Kuhn, que si no lo recordáis, el año pasado en la carrera, la verdad es que le sirvió bastante a Thibaut Pinot, de hecho, por ejemplo, respecto a otros años que había perdido tiempo, la Contra Rerog, pues el año pasado perdió tiempo, y es un corredor bastante importante, sobre todo en el llano, para proteger a Thibaut Pinot, así que bueno. Viene de ganar el Nacional de Suiza, luego quedó el decimocuarto en Stradivian, que es la que ganó Pulpanel y acabaron unos 40 corredores aproximadamente. Luego es verdad que compitió también en San Remo, pero quedó el 52, no hizo una superposición. Luego también compitió en Dauphiné, y viene de ganar el Europeo de la Contra Rerog de Cavagna y Campenar, a Campenar y Cavagna, perdón. Es cierto que este año no hay Contra Rerog por equipos, y la Contra Rerog que hay es el penúltimo día, en una parte llana, y luego la subida a la planta de Berfield, no creo que le pueda ayudar mucho, pero yo creo que sobre todo en los tramos llanos, y por si hay algún tipo de viento, algún problema así de cortes, pues yo creo que Estefan Kuhn le puede ser de gran gregario, y como he dicho antes, en el año pasado, pasado le ha ayudado bastante al grupama francés, y en especial a su líder Thibaut Pinot. Luego de Rudy Molar, que viene de competir en Polonia, donde su mejor posición es un tercero en la etapa hasta que ganó Richard Krapaz, y en la general quedó décimo quinto. Luego en Lombardía quedó vigésimo primero, y en el nacional quedó sexto, pero hay que tener en cuenta que, como os hemos hablado antes en el descarte de Arnaud de Mar, en esa carrera ganó Arnaud de Mar, así que bien. Luego Valentín Madua, joven corredor del grupama francés de Jequen Ocitaña, en la tercera etapa, donde en el podio quedó, ya sabemos, Egan Bernal, Sivakov, Blasov, y en el cuarto lugar quedó Thibaut Pinot, pues él quedó décimo tercero, y en la general quedó décimo cuarto, y el joven es sexto, así que bastante bien. Luego en la Mont Ventoux desnivel, donde también vimos a Blasov ganando, pues él quedó décimo, en Dauphiné, aparte de ayudar a Pinot, en una etapa quedó sexto por jóvenes, y luego en lo que hemos hablado antes del nacional, que lo hizo bastante bien, este Rudy Molar y Arnaud de Mar ganó, pues él quedó octavo. Luego vamos a hablar del último suizo, este Reinkembach, que la verdad es que lo está haciendo bastante bien. En Occitaña, en la tercera etapa, ya que ya hemos hablado con Valentín Madua, pues él quedó noveno, luego décimo en la clasificación general, luego en Dauphiné quedó décimo tercero en la general, pero el suporte más destacado es un décimo segundo, en la segunda etapa, en el Col Deporte, si no recuerdo mal. Y luego Godou, que es el corredor que aparte, en el año pasado, es el corredor que aparte de Pinot, y de Stéphane Kuhn el año pasado en el Tour de Francia, o sea, el año pasado, los tres corredores más destacados del grupama fueron, Thibaut Pinot, David Godou y Stéphane Kuhn, pues este año David Godou es cierto que no viene tan bien, aunque por ejemplo en Burgos en la Catedral quedó sexto, la que ganó Félix Grossgarner, luego también en Lagunas de Neyla hizo un séptimo, perdón, y luego en la general quedó decimo noveno, pero en jóvenes séptimo, es verdad que la clasificación general no quedó bien, pero en la Catedral sí, y en Lagunas de Neyla también. Luego en Limousin quedó noveno por jóvenes, y en el nacional no hizo nada en especial, sinceramente, aunque ya sabemos que bueno, con Valentín Madoua, lo que hemos hablado antes, Rudy Molar, y Arnaud de Mar, pues lo hicieron bastante bien. Y por último, una vez que hemos hablado de David Godou, que yo creo que va a ser su máximo gregario con Pino, con Reichenbach, y Rudy Molar para Thibaut Pinot, y vamos a ver si viene al estado de forma que vino David Godou el año pasado, pero bueno, vamos a empezar a hablar de Pinot. Si hubiéramos hablado de esto al principio de temporada, hay que recordar que en el principio de temporada, Nairo Quintana le pintó la cara, que de hecho luego, uno de los vídeos de esta tarde es hablando de la Arkea, así que bueno, vamos a seguir comentando, pero bueno, pospandemia, en Occitania sobre todo, destaca un cuarto puesto y un tercero, donde el cuarto es lo que hemos hablado antes de Bernal y Sivakov, y lo del tercer puesto es por detrás de Konefroy y Monema, quedó finalmente en Occitania en cuarto en la general, luego dos fines superresultados, un décimo noveno en la primera etapa, y después quedó el segundo, tercero, noveno y séptimo, y finalmente quedó el segundo en la general, así que bueno, yo lo que digo Pinot viene en un estado de forma increíble, es cierto que si estuviéramos a hablar por cuando Nairo Quintana le pintó la cara al principio de la temporada, diría que venía muy mal, pero parece que está remontando el francés, como es el, por así decirlo, el máximo exponente, vamos a hablar de la última experiencia en el Tour de Francia, que básicamente es del año pasado, que si me atrevería a decir que si el año pasado nombramos a dos corredores, que agitaron bastante la carrera, uno es Julianna Philippe y otro es Steve Pino, ganó en el call de Tourmalet, luego quedó varias veces, por ejemplo en Fouard, la etapa que ganó Simon Dix quedó el segundo, pero yo creo que los de los hombres de la general es el hombre que más fuerte se mostró hasta el día de la lesión, así que bueno, esperemos que este año no le pase nada y que pueda ganar, y se pueda aprovechar de sobre todo gente como Godú, Reichenbach, Maduá y Stefan Kuhn, así que bueno, como os he dicho antes, luego tendremos más vídeos de otros tres equipos, así que bueno, espero que os haya gustado, dadle a like, suscribiros, nos vemos en el siguiente vídeo directo, adiós.